Es otro momento trascendental, como lo venimos haciendo y diciendo durante este año. Voy a recordar un poquito el 22 de abril, cuando por primera vez, conjuntamente con el Día de Viedma, se nos agasajaba a los trabajadores constructores por la labor que llevan a diario con ese arte de construir, con esas artesanales manos que tienen los trabajadores constructores de transformar todo aquello de lo que se escribe en un papel, hacerlo realidad como la construcción de estas viviendas. En cada baldío que existe y se proyecta una obra, así están los trabajadores constructores para transformar el desarrollo, el progreso, la mejor calidad de vida. Para nosotros fue un momento emotivo ese y también firmar compromisos, ¿no? De futuro, de trabajo. También en otro momento volvimos a ratificar el Centro de Formación Profesional para los trabajadores constructores, libre y gratuito para toda la comunidad, para que el público en general o la población en general pueda ir a aprender ese arte de construir, ¿no? ¿Para proyectar su futuro o para enriquecer sus conocimientos? ¿Para poder arreglar las cosas en su casa con sus propias manos? ¿De sentirse orgulloso de poder resolver por ahí los problemas que se nos presentan en la vivienda, no? Y todas esas cosas venimos haciendo. Y hoy, llegar a este momento, después de haber transitado momentos de amargura, ¿no? Porque algunos sectores de la política nos cerraban las puertas, nos hacían caer lo que el presidente Kirchner con nuestro secretario general, Gerardo Martínez, y en alguna oportunidad firmaran que el 10% de las viviendas de demanda libre pudieran ser para los trabajadores constructores, para los que las construyen. Y ahí hubieron algunos sectores que nos cerraron esas puertas y no nos quisieron dar ese 10%. Entonces, nosotros seguimos gestionando, seguimos confiando que hay gente de la política que entiende, ¿no? Que este arte de la política de la unión, de la contención, de transitar juntos. Entonces, me acuerdo que el gobernador Beletindé en ese momento me dice, no te preocupes, Damián, nosotros le vamos a cumplir el sueño a los trabajadores constructores y su familia. Y firmamos ese acuerdo para el inicio de los trámites administrativos correspondientes a estas 25 viviendas. Y la señora gobernadora Aravela ratificó en su primer acto de gestión pública, firmando la licitación. Y siguió avanzando con recursos provinciales para que podamos llegar a este momento. ¿Y cómo no vamos a estar agradecidos de contar estas cosas cuando se trata de contener a los trabajadores, de darle empleo, en plena pandemia no parar las obras, seguirlas sosteniendo pese a las dificultades que nos encontrábamos todos en el mundo, no solamente en el país, que no tuviéramos contagios dentro de las obras, activando nuestro protocolo sanitario para poder ejecutarlas? ¿Cómo no vamos a estar agradecidos de estos sectores de la política, no? No quería dejar pasar por alto esto. Porque sé que aquí no viene el final de los sueños para los trabajadores constructores, sino que tenemos más sueños para cumplir. Tenemos más sueños para aquellas familias que hoy no pudieron acceder al sueño de la casa propia. Porque nosotros sabemos, como trabajadores constructores, que la construcción de una sociedad más justa, de una economía social, que hable de la producción, que hable del trabajo, la tenemos que hacer todos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!